Prolicom está de manteles largos, pues el 19 de septiembre cumple tres décadas brindando mantenimiento y limpieza a equipos de cómputo, revalidando con ello su liderazgo en el mercado mexicano y reafirmando su compromiso con quienes han dado vida al proyecto a lo largo de estos años, el canal de distribución de TI. El saber que somos líderes a nivel nacional, realmente es un gusto enorme, tanto personal como profesional, porque día a día el usuario, el distribuidor, el mayorista, pues hacemos y tenemos una relación comercial muy estrecha, muy cerrada, donde definitivamente damos y tenemos negocios muy apetitosos. Por tal razón, Andrés Rodríguez, asesor general de Prolicom, dio a conocer que a finales del año pasado iniciaron los festejos con una gira por casi todo el país, donde distribuidores de diferentes ciudades y sus respectivas fuerzas de ventas se han reunido con fabricantes para recibir una capacitación, además de degustar una carne asada. De hecho, este 19 de septiembre, que Prolicom cumple tres décadas, se pensaba hacer una fiesta, no sé, en algún gran hotel de aquí de la Ciudad de México o de Monterrey, donde inició esta empresa, pero saben que no, no lo vamos a hacer. En lugar de hacer una interacción de esta índole, vamos a seguir haciendo lo que Prolicom siempre ha hecho y lo que sabe hacer. Lo que no puede hacer, únicamente está presente y directamente con el distribuidor a través del mayorista, pero la gran fiesta la vamos a hacer con todos nuestros distribuidores. Vamos a estar y vamos a seguir con este evento que tiene Prodicom y trataremos de cubrir ya toda la República Mexicana por medio del marionista cubrir toda la República Mexicana y estar muy de cerca con nuestros distribuidores de cómputo que realmente conozcan la marca Prodicom como debe de ser Además de esto, recordó la promoción vigente con la que premiará al mejor distribuidor que compre la marca a través de su red de mayoristas mediante un viaje a Cancún y otro a Puerto Vallarta Tenemos precios muy competitivos, la seguridad de utilizar estos productos como la cual mencionaba donde no afecta a los equipos, no atacan el plástico, son productos totalmente dieléctricos y antiestáticos son productos que en sí se recomiendan solos totalmente De esta manera, lo que inició con la fabricación de una crema limpiadora ha trascendido a lo largo de 30 años, desarrollando un portafolio que ha crecido de acuerdo a las necesidades del mercado, con base en una oferta de valor para el usuario final Nuestros productos afortunadamente llegan a corporativos, a industria, el usuario final, la doctora, la ama de casa o sea, utilizan, ahora sí que penetran todos esos nichos, toda nuestra línea de productos y nos damos cuenta cuando vas a una exo Por ello, el 90% de su oferta está destinada al segmento de cómputo mientras que el resto es destinado a la industria automotriz No obstante, los usos que con el tiempo se le han dado a los productos rebasan el objetivo inicial por el que fueron creados ampliándose a otros nichos como equipos médicos, científicos, electrónicos, eléctricos consolas de videojuegos, equipos celulares, entre otros Y el reto de PROLICOMPUS es eso, seguir fabricando productos para la industria de la computación y el reto más importante es siempre estar en el liderazgo, ¿no? Porque llegar es fácil, pero mantenerse es lo más importante ¡Gracias!